Más de más del día, mañana es el partido de la Selección Colombia ante Brasil, lo cual ha generado muchas expectativas, pero también ha sido motivo de preocupación por el tema de orden público, lo que obliga a adoptar algunas medidas. Gerardo García. Efectivamente, Luis Antonio, pues con respecto a eso, las autoridades del Distrito de Buenaventura han aplicado las mismas medidas que se aplicaron para el partido anterior ante el seleccionado de Uruguay. Uruguay, se busca que por parte de las autoridades que se mejore el resultado del comportamiento de la comunidad con respecto a lo registrado del partido anterior. Hubo la inquietud de las autoridades el pasado sábado ante el partido de Uruguay, dado que si bien no hubo ley seca en Buenaventura, las discotecas y lugares dedicados a la venta de licores en horas de la noche extendieron su horario, eran hasta las 3, pero llegaron hasta las 4 de la mañana. La alcalde ha manifestado que en esta oportunidad no hará ese premiso y se va a atender en el horario habitual. Para las autoridades, el extender el horario, el partido pasado, ocasionó de que las riñas callejeras aumentaran en un 20%, es por eso que en esta oportunidad esa medida no va, o esa aplicación de extender el horario se cancela y se sostiene hasta las 3 de la madrugada. Las medidas son las mismas, adoptadas por el partido contra Uruguay el sábado pasado. Se prohíbe la circulación de motos, las caravanas en cualquier tipo de vehículos y el porte de arma aún con salvoconducto. En Buenaventura no hay ley seca, pero tampoco horario adiccional para estancos y discotecas, que sólo podrán vender bebidas hasta las 3 de la mañana. No va a haber ley seca en Buenaventura, damos el ejercicio del libre comercio para que los comerciantes aprovechen de esa temporada baja que hubo y donde hubo muchos sacrificios en la economía de Buenaventura, de manera que deben estar tranquilos los comerciantes. A partir de las 2 de la tarde no se permitirá el flujo vehicular en la calle Primera. Se instalarán dos pantallas gigantes, una en la cancha del barrio El Bolívar y otra en el parque Nezor Urbano Tenorio. Se han identificado algunas personas que son los protagonistas, los que llevan el protagonismo en esas caravanas, que no lo hagan porque los tenemos identificados y va a haber sanción para estas personas que se denominan agitadores, porque la celebración tiene que ser en plena calma. Adoptando el decreto de la Presidencia de la República, en Buenaventura la Alcaldía y demás oficinas estatales trabajarán hasta la 1 de la tarde. La Red de Salud y Organismos de Socorro se declaran en alerta amarilla. Hay que manifestar que la Alcaldía asegura que las motos no pueden circular desde mañana viernes a las 6 de la mañana hasta el sábado a las 5 de la mañana. Así lo establece el decreto enviado por la Administración Distrital.